Ah, esa Y al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa, a esa A esa la pise con todas las fuerzas de mi alma A esa, a esa que por mi torpeza se fue de mis manos No supe apreciar su cariño sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo realmente comprendo Que no puedo estar sin su amor pues la sigo queriendo A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y nunca buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer Y es para esa que quiero y seguir queriendo para toda la vida ¡Chichitita! A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa A esa